Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versos 22 al 28 Hijos míos, ¿quién es el mentiroso? Si no aquel que niega que Jesús es Cristo, ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción que es verdad y no mentira los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos en el día de su venida. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Primera carta del apóstol San Juan en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol, Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de llevarlos al error. Entonces, amigos, no caigamos en el error de seguir al error. Es decir, de seguir un camino equivocado. Como dice aquí, El Espíritu Santo es la unción y es verdad y no mentira. Así, hijos míos, permanezcan en Cristo para que tengan plena confianza y para que nunca vivan confundidos. El que permanece en Cristo no está en el error ni está confundido. Amén.